Esta lista y preparada nuestra amiga Estela Ella el día de hoy nos va a hacer unas hermosas esferas que podemos usar Para decorar nuestro árbol de navidad Todo lo que ustedes quieran ponerle un bonito detalle navideño Lo pueden hacer con estas hermosísimas esferas tan fáciles de hacer Sobre todo cuando nuestra amiga Estela es la que nos enseña Adelante con nuestro bloque de pintura creativa gracias a Créatex Créatex de la mano contigo y tus creaciones Presenta Maestras creativas Hola amigas, muy buenos días nuevamente en el programa de manualidades Vamos a seguir preparándonos para los arreglos navideños Y en este caso es algo muy económico y muy sencillo de hacer Vamos a empezar por pintar los materiales Tenemos esferas y tecnopor Tenemos como siempre una lija Tenemos rellenador de repujado Las pinturas dimensionales Tenemos los destellos que podemos aplicarlos también en tecnopor Y acrílicos Ya sea los normales o los metálicos Y opcional el porcelanizador si desean ustedes darle brillo a las esferas O si no, dejarlas así como están en mate Bien, empezamos Lijando el tecnopor para sacarle las impurezas O algunas superficies que tienen un poquito fuera de lo normal Si ustedes desean, pueden usar el rellenador de repujado directamente O si no, pueden hacer una cartapesta Y el otro lado hice lo que puse con rellenador de repujado Lo dejamos secar tanto el lado del cartapesta como el otro lado Y lo lijamos Ustedes habrán visto el modelo que nos enseñó nuestro amigo Edi Y les va a quedar de esta manera Lo único que demora es en secar Lo vamos aplicando con una espátula Y creamos la nieve Una vez que aplicamos Tiene un brillo muy especial Que no necesita ponerle nada encima Vamos a aplicar esta parte Para que ustedes vean como queda Cuando ya hemos lijado Cuidando que no tienen espacios en blanco Porque al secar Si notamos que ha quedado algún espacio así Pues volvemos a pasarle otra mano ¿Ven? Es facilísimo Como les repito Pueden reciclar las esferas que ya tienen en casa Y que están cansadas ya de ver ese modelito En este caso, por ejemplo Yo hice un diseño Eso queda ya a criterio de ustedes Hice una flor Primero la pinté Color lila Luego hice una flor Y sus hojitas Por ejemplo Si yo quiero pintar La otra hoja Y esta vez quiero usar El verde acrílico Empezamos a pintar Y como yo quiero que quede así matizado Vamos a empezar A echar el acrílico Muy despacio Y nos va a quedar matizado ¿Sí? Sin limpiar el pincel Ahora El otro lado Yo prefiero decorarlo con el color foam ¿Qué hacemos con el color foam? Todos los dibujos que ustedes creen conveniente Por ejemplo Acá yo quiero ponerle Un plateado Plata diamantada ¿Qué hacemos? Vamos a decorar ¿Sí? Podemos poner por ejemplo Una flor Otra flor acá Van a ir trabajando Poco a poco ¿De acuerdo? Y rellenamos Aquí tienen ya que usar Su creatividad Y eso es lo que busca Createx Si ustedes la desarrollen Solamente nosotros le damos Las ideas Para trabajarla Es muy rápido Solamente está el diseño Con una escarce ¿Ven? La pintan del color que ustedes quieran Y pueden colocar ahí Crearla de esa forma Tienen esta esfera Que la pinté con Un acarado Acá Hice lo mismo Use acrílicos En mate Para que se den cuenta La diferencia Este es mate Queda opaco En el fondo Use los destellos Y usé color fun Y esta parte acá Después de usar el acrílico Empleé el porcelanizador Para que le dé brillo Le ponemos una argollita Antes de que seque Su cinta Para colgarla Si ustedes desean Ponerla en el árbol O en algún sitio Como dijo ya nuestro amigo Eddy O si no Hacen su bandejita Y la colocan ahí Para poder ponerla Sobre una mesa O sobre una superficie Que puedan exhibirla Les agradezco por la atención Y estaré Dios mediante Con ustedes el día viernes Buenos días Crea text De la mano contigo Y tus creaciones Maestras creativas